Bueno, ahí vemos el festejo de una U de Chile que estuvo sufriendo hasta el último instante. Increíble, pero real. Y esto es lo que ha pasado en el último tiempo en general, porque ya vamos a hablar de Brasil, donde también, y eso Manco lo conoce mucho, Lugano estará desde allá, también los grandes últimamente la están pasando mal y cuesta volver, ¿eh? No cualquiera vuelve al año, no cualquiera vuelve a los dos años. Hay algunos que les cuesta mucho irse o perder la categoría, se vive como un escándalo. Yo creo que no lo es, pero sí después conlleva una dificultad muy grande para regresar al lugar que teóricamente te corresponde. Y en Argentina vemos hoy jugando el ascenso o la posibilidad de volver a la máxima categoría a equipos que cuando nosotros éramos chicos jugaban siempre en esa categoría. Y hoy hace dos décadas que no pueden volver. Pancho Sagredo, Rafa Larra, un abrazo enorme para ambos allí en Chile. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Martín, ¿cómo te va? Abrazo grande. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande. Un abrazo a todos los muchachos y a toda América también. Aquí sabemos, ya voy con vos Pancho, pero acá sabemos, Rafa, aparte del cariño que sabés que te tengo, me decía el mono que jugó con vos. Sí, no sé si tuvo la suerte de decirlo, pero la verdad que guardo muy lindos recuerdos del mono en una época difícil de independiente, pero que aprendí mucho y aprendí a querer el fútbol argentino muchísimo más. Pancho, ¿por dónde querés arrancar? Porque Rafa es una figura histórica de la U, es un emblema de la U y ahora me podrá contar cómo lo vivía él como un ídolo de la casa. Pero realmente que estuvo con la soga al cuello la U de Chile y por el otro lado, Católica vuelve a ser campeón, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque lo logra otra vez. Fíjate que, bueno, lo inmediato, lo que pasó esta tarde con la U, que fue infartante, la U está al minuto 84, perdida 2 a 0, estaba a tres goles de la salvación, a dos goles de la promoción y estaba cayendo en el descenso directo, cosa que ha ocurrido una sola vez en la historia de la Universidad de Chile en el año 89, con Peregrini en su primera incursión como entrenador, el que terminaría siendo campeón en Inglaterra, debutaba como técnico bajando con la U. Nunca más había ocurrido. ¿Y qué es lo que pasó? Que en nueve minutos aparecieron los jugadores, apareció la actitud, apareció correr, apareció luchar, apareció defender la camiseta azul histórica de la Universidad de Chile y lo lograron dar vuelta en un partido increíble y con los dos goles del Cachila Arias, que había sido importante en la primera etapa del torneo, que después tuvo un bajón grande como todo el equipo, la U volvió a ganar desde septiembre que no lo hacía. El último triunfo azul había sido en el mes de septiembre y es el cierre de otro año horrible para la U, que estuvo a punto de caer al infierno y de bajar a segunda división a la primera vez del fútbol chileno. Bueno, la verdad es que un partido muy estresante, yo creo para los jugadores sobre todo, una U que estaba castigada, no tenía público, en un partido que se necesita tener ese aliento extra que te da el público, no lo podía tener la Universidad de Chile por castigo de unos partidos anteriores, y juega esta final que es el no descender con toda la fuerza. Yo vi un equipo entregado a tratar de dar vuelta una imagen de los últimos 10, 12 partidos, que había sido muy mala, muy nefasta, casi 10 goles sin convertir. Después del Clásico con Colo Colo, el equipo desapareció sobre el campo de juego, no podía ganar, y hoy era la última alternativa que tenía. Vi un partido difícil, no vi nada extraño, así como decir acusación o acusar a alguien de algo, pero sí vi un equipo que quiso y el otro que se conformaba con la posición quizá, era la que tenía en la tabla de posiciones, que le permitía entrar a una Copa Sudamericana. Entonces vi eso, los jugadores de la U lo sintieron, sentían que era esta última chance, y se la jugaron por el resultado. 10 minutos de infarto, 2 a 0 como lo decía Pancho, coincido en el análisis, y el último 10 minutos que la U se volcó con todo, los centrales de 9, se desarmó todo lo futbolístico que podría haber tenido, que era muy poco hasta el punto de este partido, y la U saca del bolsillo un truco de magia que no lo habíamos visto. Ahora Rafa, la última te hago de la U, y después con Pancho nos metemos en el campeón. ¿Qué pasó con la U? De aquella U semifinalista de América, esa multicampeona, con vos, con Leo, con Murray, con Clarence Acuna, y lo otro día lo vi en la final de la Libertadores, con Galdámez, con Salas, con Silva, bueno no sé, con Rivarola. Ahora, ¿qué pasó con la U, que está peleando el descenso? Bueno, yo siento que los equipos, y como tú nombras grandes jugadores, y me tocó vivir con grandes jugadores referentes de la institución, yo creo que la carencia de referencia en los clubes ha sido lo que ha llevado, no tanto en Chile, sino que también en otros países, ya van a estar con Brasil, ya van a estar con otros países, que quizás pasa lo mismo, el confiar tanto en el jugador joven, sin tener esta referencia, sin tener este árbol sólido, de raíces sólidas, que te permita vender o tratar de hacer crecer las ramas, eso es lo que le ha pasado a la Universidad de Chile, comprando mucha gente joven, sin tener los referentes necesarios, como para poder llevar un equipo pesado, un equipo que tiene una mochila de presión, siempre al empezar cada campeonato, y eso yo creo que no todos los jugadores están indicadamente con las posibilidades de poder tener un equipo o tener una performance que permita entender que está jugando en uno de equipos mejores de Sudamérica, eso no lo ha tenido la U y creo que eso a la larga le ha traído más dificultades que beneficios. Pancho de la Católica es un buen campeón. Es un justo campeón porque en un torneo especial, especial como era un torneo en plena pandemia, la Católica fue el mejor dentro y fuera de la cancha, porque con el tema del COVID, con el tema de los contactos estrechos, de la imposibilidad de usar a algunos jugadores, era importante gestionar fuera de la cancha bien también al plantel, y eso lo hizo bien la Católica, Colo Colo tuvo cuatro veces un foco de COVID en su plantel, entonces uno puede decir, hay algo de mala suerte, sí, sí, quizás un descuido, pero hubo muy poca autocrítica y Colo Colo termina regalando un título que tenía en el bolsillo después de ganarle a la propia Católica en el Estadio Monumental cuando quedaban cuatro fechas, y al final termina desperdiciando una ventaja de cinco puntos. La Católica, tetracampeón, el primer tetracampeón de la historia del fútbol chileno en torneos largos, porque el anterior es el Colo Colo, el Vichy Boric, el 2006 o 2007, pero en torneos cortos, apertura y clausura. Esto es un proceso de cuatro años, y a diferencia de la U, esto no puede ser coincidencia, la Católica lleva una década haciendo bien las cosas de manera seria, con su dirigencia, con procesos, con una continuidad en el proyecto deportivo del Tati Gursubasic como gerente deportivo, y la U ha sido un desastre, desarmaron todo lo que crearon este año, que se cumplen diez años del título de la Sudamericana, y ha sido realmente una vergüenza. La U es el tercer año consecutivo que pelea el descenso, un equipo grande. La Católica, todo lo contrario, me parece que es un justo campeón, y al final termina celebrando con justicia, acá en el fútbol chileno, un histórico tetracampeonato. Bueno, acá en la Argentina nada nos sorprende ya, después de lo que ha pasado en el último tiempo, se ve que todo es posible, y hay equipos que no pueden... Bueno, yo te veo muy enojado a vos con Racing en el último tiempo. Sí. O sea, Lorenzo está muy mal, digo, pero ninguno puede relajarse, ¿no? Porque te agarra una mala rachita, y estamos jugando un torneo sin descensos, pero cuando vuelve a toda la normalidad, no, no. Pero también hay un paraguas protector, que es el promedio, ¿no? Claro. Bueno, la Argentina es muy especial, la gente mira y dice, ¿qué es promedio? No, compara dos cosas le dijimos a la gente, promedios y no hay descensos, así que es difícil explicarlo. No, y sin gente, la mayoría, o sea, hubo muchas cabezas que se salvaron por no tener gente. Claro. Entrenadores que duraron más de lo... Menos mal que se salvaron, pero mirá que los despidos han sido... Sí, sí. ...demasiados. Bueno, algunos tal vez al revés, tal vez la U con gente, tal vez hubiera sacado algunos puntos más, porque te lleva un montón de gente a la cancha todos los fines de semana. Y si hoy perdiendo 2 a 0... Sin gente es como que las cosas se emparejan un poco también. Yo lo vi, Martín, el partido de la U, y me pareció un triunfo muy legítimo. Muy legítimo. Los últimos 10 minutos la U le tiró todo el peso a la historia encima. Bien. Y se lo llevó por delante. Así es. Y no hay nada... O sea, yo, espectador, no vi nada raro. Por eso aclaré que yo no fui espectador. Exactamente. Y escucho los últimos 8 minutos, ahora se entregó y le digo, para cómo fue el partido. No, pero le tiró toda la historia encima. Lo llevó, lo atropelló, como dice Rafa, le mandó el central adelante. O sea, fue a ganar el partido. A ganar el partido. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un abrazo.